En este video te guiaré paso a paso en el proceso de reemplazar la batería en tu llave Audi Q3. Esto es realmente fácil de hacer en casa. Todo lo que necesitarás es una batería de repuesto y un destornillador de cabeza plana. Y Uriah Butterquid necesitarás es inserto en Retreat 2. Solo necesitarás una de esas. Si te interesa, ve a revisar el enlace que está en la descripción. Ese primer enlace te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estos a un buen precio. Para abrir esto, solo quieres voltearlo hacia la parte posterior y mirar aquí abajo. Bajo este llavero de metal en el plástico hay una apertura. Puedes ver eso justo allí. Simplemente toma tu destornillador plano e insértalo debajo de ese borde en el plástico. Y Uriah Butterquid. Y la parte de atrás se desprenderá fácilmente. Puedes ver que hay un agujero justo allí. Necesitamos algo que encaje en ese agujero para ayudarnos a sacar la batería. Así que voy a tomar este destornillador plano de menor tamaño y puedes ver. ¡Qué fácil es eso! Si no tienes algo así, podrías usar tal vez un clip de papel o simplemente cualquier cosa que pueda meterse debajo de la batería. Y sácalo. Si no tienes nada, recomendaría esto que estoy usando aquí. Es solo un juego. Este viene en un conjunto y es bastante barato en Amazon. Eso estará en la descripción también. Pero simplemente saca tu batería de allí y el resto es realmente simple. Toma tu nueva batería. Asegúrate de que el lado positivo esté hacia arriba. Y simplemente deslízalo en su lugar. ¿Quieres empujarlo hacia abajo? Asegúrate de que esté plano allí. Y ahora podemos simplemente poner la parte de atrás en su lugar. Exprímelo. Y si quieres asegurarte de que la luz se encienda, sería una buena idea para confirmar que hiciste todo correctamente. Y con eso has terminado. Así que espero que hayas encontrado útil este video. Si es así, no dudes en dejarnos un me gusta o un comentario. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus mandos a distancia, puedes volver aquí a este canal. Y Versailles Cube Radio con un tutorial como este.